Este jueves se dio a conocer a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo en las distintas categorías. Entre ellos destaca el ganador en el género de entrevista José Alfredo Sánchez con su trabajo titulado Carmen y el clan Flores Peredo, uno de los programas de la serie La Música de Acá, que el ex conductor de señales de humo de radio UDG produce con el fin de adentrar al público en la vida de los músicos de Guadalajara en los distintos géneros. Aunque la serie aún no ha salido al aire, el capítulo dedicado a Carmen Peredo fue transmitido a manera de homenaje tras la muerte de la maestra el pasado mes de agosto, esto en el programa por el ojo de la cerradura de Radio Universidad de Guadalajara que conduce Julieta Marón y cuyo podcast está disponible en la página de internet. Asimismo, el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía celebra también la mención honorífica en la categoría de reportaje, que otorga a María Antonieta Flores Astorga por su trabajo No Pasa Nada, capítulo de su programa periodístico en Canal 44 para tomarlo en cuenta, capítulo en el cual se destapó en el pasado mes de julio una red de pornografía infantil en el municipio de Chapala. Señal informativa, Alicia Presa.